¿Qué está dando, Will? Adelante, Will. Es la... La Fallet se llama la calle. Que es la 59. Ahorita te digo a qué altura vas a llegar. Porque está sobre la 59 en lugares... Vas a entrar a un terreno como si fuera un terreno baldío. Y la entrada está a tu mano izquierda. Hay buen espacio. Está con la mitad de las tarimas y todo eso. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo andáis? Ya listos aquí para el show. Aquí con Dianne. ¡Suscríbete! ¿Cómo está usted? ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿Todo bien, señor Chabana? ¿No? ¿Todo bien? Me interno da hasta las 5 de la mañana y aquí estoy. Sí. Aquí estamos. Sí, venimos de comer algo. Muy rico, señor Chabana. ¿No se perdieron? No. Mr. Green es un excelente... ¡Súper! ¡Súper! Will. Will. ¿Sabada ya viene? Sí, apenas está en Lefayet. No sé cuál es Lefayet. Digo, cuando tiras un penal, ¿qué dices? La cajetién. No, no. No, está. Cuando embarazas a una muchacha, dices, Lafayet. No, cuando la empiegas, sí la atiné. Tengo que irle atiné. Cuando es un error, sí. Está súper padre aquí. ¡Ay, qué padre, señor Chabana! Está muy lindo aquí. ¡Ay, qué padre, señor Chabana! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, qué padre! Oye, mi queridín. ¿Qué pasó, Tonya? Fíjate, ¿quién manda en casa? ¿La mujer o el hombre? ¡El hombre! No se oyó. ¿Quién manda en casa? ¡La mujer! ¡La mujer! ¡Oiga, pero ya vieron! Estamos nada más y nada menos que en Laredo, Texas. ¡El elenco completo de las noches del fútbol! ¡Lleno total! Oye, oye, mi queridín. ¿Falta alguien, bueno? Sí, es lo que estamos viendo. ¡Quién falta! ¡Quién falta! Espérate, espérate, bueno. Hay que tomar lista. Hay que tomar lista. A ver, a ver, a ver, Gael. ¿Gael? ¡Presente! A ver, Gael. No te escuché. Todos. A ver, Gael. A ver, Gael. ¿Guás, Gael? ¿Guás? En inglés. A ver, Gael. ¿Presente? ¡Viva! Vamos, sigue. ¡Vivian! ¡Presente! ¡Vuelta de Vivian! ¡Viva! ¡Viva! ¡Las horas! ¡Nathalia Nariz! ¡Presente! ¡Viva! 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 ¡Falzuro! ¡Viva! ¡Viva! Aquí está. ¡La Carmela! ¡Ay, presente! ¡Viva! ¡La tristúpida! ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Otra vez? ¡La Carmela! ¡Presente! Sí, niña, la Carmela. ¡Ahhh! ¿Cuántos más hay que tomar? ¿Me han animado? Oye, ¿qué pasó con Misa Garcote? No, hombre, ¿de Juan? ¿Con la B? Ahí está. ¿Aquí me quedó? ¿Se ven marchando? ¿Aquí me quedó? ¡Pellé Corracón! ¡Pellé Corracón! ¡Pellé Corracón! ¡Pellé Corracón! Yo pensé que no le sigan el juego, no le sigan el juego. Ya, no, no, no. Es que era el disco de Colón, no, no. No, 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 no. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Faltó alguien. El Hijo del Ninja. ¡Presente! Se terminó presentar a... ¡Y arriba la dedo, Texas! A eso iba, a eso iba. ¡Ay, en mi madre! ¡Estamos presentes todos, la gente de Laredo! ¡No, no, no te escuchó! ¡Más fuerte! ¡Sí, vinieron, sí, vinieron! ¡Más fuerte la gente de Laredo, Texas!